¡Hola mundo! Bienvenidos de nuevo por vuestro canal. Ayer, si visteis el vídeo, os hablaba de Ionitik y que, bueno, pues los socios no están muy contentos, están poco nerviosos de que no hay un desarrollo grande en infraestructuras de instalación de estaciones de carga y no están todas las prometidas. Y, bueno, pues ante eso estamos observando cómo la industria está dando un cambio radical. Si empezaron ahí con los recelos de que coche eléctrico, que esto no sé qué, que esto no sé cuánto, no haciendo inversiones, quedándose un poco como rezagados, mientras que otros apretaban el acelerador, caso de Tesla y el caso, pues bueno, de los montones de fábricas y montones de nuevos fabricantes que ha habido, sobre todo en China, ¿vale? Vemos ahora cómo Europa parece ser que quiere despertar y ver cómo los fabricantes tradicionales de vehículos, pues se vuelven al vehículo eléctrico, mirándolo y haciendo apuestas bastante importantes y fuertes. Es decir, ahora hay que apretar el acelerador. Y estamos viendo cómo sus propuestas están incrementando a marchas forzadas y que desde aquí del año 2021 al año 2025 vamos a tener unas propuestas grandes, muy grandes, de vehículos eléctricos en deprimento de los térmicos que van a ir perdiendo, yo creo ya, marchas forzadas, sus puestos. Otra cosa también bastante importante es que estamos viendo cómo también Europa está despertando a las fábricas de baterías. Están mirando mucho los fabricantes a las baterías. No quieren quedarse sin baterías y para ello están apostando en hacer sus propias plantas de baterías, sus propios centros de baterías o, dado el caso, aliándose o haciendo, bueno, pues socios de unos fabricantes ya consolidados como puede ser LG, Che, como puede ser Panasonic, como puede ser, bueno, pues todos estos fabricantes que hay de baterías, ¿vale? Y bueno, casi todos son asiáticos, pero bueno, oye, es lo que hay. Y que casi todos se están aliando, o yo os digo, o ellos propios quieren montar sus fábricas aquí en Europa. Es decir, nos están empezando a venir las prisas. Oye, ha sido tarde, pero vamos a ver si ese resurgir, si esas prisas o esa forma de levantarnos tan tarde, pues bueno, no nos va a pasar factura. Pero oye, mira, han despertado ya. Vamos a ir viendo, yo os digo, desde el año este 2021 hasta el año 2025, como esto, pum, sube para arriba como la espuma y vemos plantas de vehículos eléctricos, plantas de baterías aquí en Europa, etcétera, etcétera, etcétera. Y espero estar aquí para contaros todas estas novedades y cómo esto va despertando. Mundo, aportar algo, pues aquí abajo en caja de comentarios, decirme, mira, pues yo he visto esto, yo he visto lo otro, yo he visto esto, me he dado cuenta de esto. Ya sabéis, aquí abajo en caja de comentarios. Y recordad, en nuestra mano está el poder hacer de este mundo mejor. Mundo, por mañana nos vemos en buenos. Hasta luego. Mundo, por mañana nos vemos en el próximo video.